Hola Capricornio que tal soy Fátima Gómez sea bienvenido a tu horóscopo del mes de julio de 2017 vamos a ver cómo será para ti en el amor en el trabajo y en la salud pero antes como siempre quiero recordar que el horóscopo que entrego es generalizado si usted quiere un horóscopo personalizado o una consulta personal encontrará al final del vídeo todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada bueno vamos a ver cómo será para ti Capricornio en el amor en este mes de julio será un mes de alegría será un mes de más complicidad de más comprensión de más participación con tu pareja ustedes han estado alejado distanciado pero es momento de compartir de disfrutar de dejar los celos las dudas la inseguridad y poder caminar adelante hacer proyectos y obviamente que disfrutar de la relación no tanto digamos de los compromisos o de las obligaciones pero de disfrutar del cariño del romance del colonio y entregarse con sinceridad compasión así que será un mes excelente para ti en el amor disfrútenlo y si estás solito obviamente que es momento de encontrar tu alma gemela ponga toda tu sensualidad toda tu alegría disfrute de tu belleza y salga a buscar tu alma gemela porque está llegando a nivel laboral será regular este mes estará dejando de al lado muchas cosas muchos compromisos de tu trabajo y que esto no será positivo para ti es momento de comprometerse con tu trabajo con las deudas que tiene con lo que tienes que hacer y mostrar tu desempeño porque esto es para ti para nadie más así que poner seriedad poner responsabilidad compromiso y alegría en tu trabajo y si estás en trabajo ponga también toda tu vibración todo tu conocimiento toda tu saber y aprovecha todas todas las tecnologías todos los contactos para enviar tu currículum para abrir las puertas si no toma actitudes será un mes regular a nivel de salud veo que está regular también todavía está bajo tensión no puede dormir no es descansado anda engordando necesita hacer su dieta necesita cuidarse estar en contacto con la naturaleza alimentos naturales nada de vicios y un poco de deporte también te va a ayudar mucho tanto en el mental como en el espiritual y en el físico así que bastante deporte para que deje de ser regular la salud estará regular este mes bueno te dejo también los números de la suerte para ti para este mes en que podrás contar con las vibraciones de este número para irte bien si en citas laborales en citas amorosas en eventos reuniones y los números para ti para este mes será el 6 el 15 y el 23 aprovecho los números y todos los consejos que te estoy dando acá para que tú abras los ojos despierte y veas lo que puede hacer de mejor para ti para que te vaya súper bien así que sea para ti un mes de mucho amor de mucha prosperidad y mucha salud bendiciones bendiciones